Y el secretario de Educación del Departamento, Hernán Mauricio Zapata, inauguró en las instituciones educativas del municipio del Doncello, el Museo Anna Frank, quien fue la protagonista de una lucha incansable para salvar a su familia de las garras del dictador de la época, Adolfo Hitler. Con el apoyo de la Fundación Escuelas de Paz, la gobernación de Caquetá, a través de la Secretaría de Educación Departamental, inauguró en el Doncello el Museo Anna Frank, que recuerda la gesta de la niña alemana de ascendencia judía, que narró su terrible experiencia durante los dos últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Queremos invitar a toda la comunidad educativa para que visiten el museo, que gracias a la Fundación Escuelas de Paz, se da apertura desde el pasado 22 de abril hasta el 13 de mayo, con el fin de conocer esas partes importantes que dejó la niña Anna Frank, más comúnmente conocida, una niña alemana de ascendencia judía, quien por más de dos años y medio vivió en el holocausto, y que a través de su experiencia, que dejó plasmada en unos escritos, quisimos trabajar articuladamente con esta fundación para poder, y en unión con las instituciones educativas del municipio de Doncello, se dio apertura a este museo con el fin de poder que los niños y niñas conozcan de primera mano las vivencias que a través de sus escritos nos dejan, las enseñanzas que realmente nos permiten a nosotros tener una resiliencia y una armonía entre lo que es el valor, la ética, rescatar muchas de las cosas que hoy el ser humano ha perdido. Participando en esta iniciativa de la Secretaría de Educación Departamental y de la Fundación Escuelas para la Paz en la exposición de la Casa Museo Anna Frank, una experiencia que está generando muchas expectativas en los jóvenes, apenas estamos en el momento de la inauguración de la exposición, esperamos que la semana próxima muchos doncellenses, además de los estudiantes, visiten y conozcan esta experiencia y puedan tener un referente de nuestra historia y puedan proyectar algunas acciones en su futuro. He aprendido demasiado con este proyecto, gracias a él hoy sé más que todo cuántas víctimas estuvieron en ese conflicto, cómo Anna Frank sufrió en esa época, cómo murió y todas las familias que se esforzaron por dejar atrás el miedo y salir adelante luchando en la Segunda Guerra Mundial, en el conflicto y cómo Anna Frank tenía una mentalidad muy abierta hacia las expectativas del futuro. Estoy muy emocionado y estoy muy agradecido del proceso que ha hecho la Fundación Escuelas de Paz aquí en nuestro departamento y también en nuestra institución. De verdad, yo leí el diario de Anna Frank hace dos años, fue una experiencia totalmente agridulce. Porque conocer la historia de una niña que marcó al mundo la palabra de una niña que hizo que los corazones de todas las personas en cada rincón del mundo se arrugaran al conocer su experiencia de cómo habían huido de un monstruo que al final habría de devorar a toda su familia. Creo que esta profundización histórica que está haciendo esta fundación, todo lo que están haciendo en los países de Latinoamérica es monumental. Creo que es necesaria para que los niños de Colombia y del mundo aprendan sobre la vida de Anna Frank, quién fue, cómo fue su vida y cómo fue su tragedia. Sobre todo, también aprender un poco más sobre sus sentimientos, los cuales redactaban en su diario. Por último, la presidenta de la Fundación, Amanda Benavides, al agradecer la gestión de la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá, recordó que este museo ha recorrido más de 30 países enseñando su terrible historia que en el 2017 llegó al país y ahora a El Doncello. Agradecemos a la Secretaría de Educación que siempre ha estado muy al tanto de estos procesos, los ha apoyado, los ha gritado. que además tiene en su haber todo el proceso de red de maestros de memoria histórica, los lineamientos sobre la memoria histórica y que también se vinculan a toda la propuesta de la normatividad nacional en este sentido. Muy contentos de estar hoy en el municipio de El Doncello, dando inicio a esta exposición que, como dije, ya es la última que se hace en el país. Esperemos que tenga un gran reconocimiento por parte de la población, como ha sido en los anteriores casos, y agradecer a todos, pero especialmente a los chicos que han hecho una labor, chicos y chicas que han hecho una labor maravillosa, aprendiendo cómo van ellos a guiar a otros en este proceso que da.